No tienes huevos Te digo una cosa, como me mates, no juego mas hoy Ya ves tu que pena me da Tranquilo eh, que no Deja ese arma en el suelo Los pechos Que me cargo, que me cargo esto Dani, 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 Dani Date la vuelta Dani Baila para mi Oye hijo de puta Me saca Te voy a tirar para la frente no sabieso la hace tanto Baila tu Baila Oye que me han detestao Espera que bailo Le säger La La guau El